Acaba de me vencer con esta historia, apúntame directo al corazón Dispara fríamente a quemar ropa, te juro que me haces un vago Y solo porque tú me cambiaste por unas monedas Y solo porque tú no supiste soportar mi pobreza Casaba de una vez con esta historia, apúntame directo al corazón Dispara fríamente a quemar ropa, te juro que me haces un favor Después de ti no existe nada nuevo Si todo cuanto tuve te lo di Queriendo con tu amor tocar el cielo Resulta que el infierno me gané Y solo porque tú me cambiaste por unas monedas Y solo porque tú no sufriste soportar mi pobreza Y solo porque tú te vendiste por unas monedas Y solo porque tú no sufriste soportar mi pobreza Oh, 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 oh Me dices que debo olvidarte Porque eso es lo mejor para los dos Pero como crees que amándote tanto Puedo venir a amar a mi padre Quizás para ti resulte muy fácil Pero para mí es algo imposible No puedo intentarlo Pensarlo es sufrir Y le digo al corazón que te olvidaré Inténtalo tú A ver si puedes sacarme de tu vida A ver si logras olvidarte de mi amor Porque yo no puedo Inténtalo tú Porque yo sé que jamás podré olvidarte Será difícil para mí acostumbrar A vivir sin ti Como te olvido Inténtalo tú A través del tiempo he venido Escuchando que hablan del amor Y sé que es la gloria Que es un don divino Que lo impuso Dios Y yo me pregunto Si eso es tan hermoso ¿Por qué tengo que sufrir? Si yo te amo tanto Dime las razones ¿Por qué no me amas a mí? Si yo entrego el alma En cada beso que doy ¿Por qué me traicionan? ¿Será que la vida no guardo para mí Un amor verdadero? A veces quisiera renunciar al amor Pero es que no puedo Pierdo la esperanza de un día escuchar Que yo soy tu dueño No pierdo la esperanza de un día escuchar Que me digan te quiero Te fuiste Y me dejaste abandonando Sabiendo que yo te amaba Me hiciste sufrir Me hiciste llorar Sin piedad Ahora Dices que no me olvidas Que estás arrepentida ¿Cómo te voy a creer? Si me engañaste una vez Mala mujer El tiempo No ha borrado las heridas Que tú dejaste en mi alma No te he podido olvidar Eso es verdad Pero no te vuelvo a amar Mientele Alguien que no sepa de ti A alguien que no te haya visto jamás A alguien que no te haya visto jamás A mí no podrás A mí no podrás Yo te conozco de más Ya no me vas a engañar Eso no vuelve a pasar No, ya no Hago un brindis por aquellos que te hablaron mal de mí Y dijeron que a mi lado nunca ibas a ser feliz Cuando llega la mañana Y te descubro tan mía Adiós No tengo más nada que pedir Te hice dueña de los días Que me quedan por vivir Te hice dueña de la sangre Que se esconde tras mi piel Y te regalé esta vida Que está llena de promesas Que me hizo Dios Cuando al fin te encontré Te amo Simplemente yo te amo Cuando paso por la esquina Y te tomo de las manos Cuando estamos en la calle Cuando estamos en la cama Con el brillo de mis ojos Con la calma de mi alma Te amo Cada instante que respiro Cada paro en mi camino Cuando te enojas Te amo Recostadita en mi almohada Hasta recién levantada Porque entonces me doy cuenta Que tú a mí también me amas Y sé que nada que ofrecer Que tengo Una rosa y un florero Y la copia de un botero Que en el parque un día compré Y te juro que yo he ido Y te juro que yo he ido al cielo Cada vez que veo tu pelo Y recuerdo que en tu pecho Ha sembrado Dios mi ser Te amo Simplemente yo te amo Cuando paso por la esquina Y te tomo de las manos Cuando estamos en la calle Cuando estamos en la cama Con el brillo de mis ojos Con la calma de mi alma Te amo Tienes tu derecho en tu vida Para hacer lo que tú decidas Oye eso, oye eso Si cariño yo te di de más Pero a tu corazón no pude amarrar Nunca quise tenerte a la fuerza Como un hombre Como un hombre me pude aguantar Tienes derecho a vivir y a volar Como un desahogo Te quise preguntar Dime que faltó Que yo no te di Que querías tú Más de mí Dime que faltó Que yo no te di Que querías tú Más de mí Y si están tomando Salud, 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 salud Salucita Por qué no estás amor Si tantas veces juraste Que tú me amarías Y aunque el mundo se acabara Tú serías mi vida Pero no estás corazón Si vieras como estoy O supieras que mi alma No te pertenece Y aún siento tus oves labios Besándome siempre Que estoy loco por tu amor Si tú estuvieras Sé que mi mundo sería diferente Tendría el destino, mi mundo y su suerte Y volverían sueños de primavera Vuelve mi reina Que a mí la vida se me está acabando Que tanto el alma me está destrozando Y aquí en mi pecho no caben más penas Si tú estuvieras 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 No te pertenece Es por eso Que yo no tengo impotencia Ahogado en un llanto de dolor Lloro alma mía Llora alma mía Llora hasta que quede Una gota de dolor Llora alma mía Llora alma mía Sangra por mis penas El veneno de su adiós Cuando uno ya no encuentra la salida ¿Cuál es la solución? Lo que hasta ayer Era todo en tu vida Ahora no sé ni quién soy Solo soy un pobre diablo Que me diga Por un poco de amor Pero la vida suele cambiar No hay mar que no tenga medicina En esta esquina voy a esperar A un buen amor Que cure mi herida Y al diablo voy a mandarte A ti, a tu amor Te voy a demostrar Que no eres lo mejor Que yo puedo levantarme Y que puedo superar este dolor Y al diablo voy a mandar Voy a estrangular mi corazón Si no quiere aceptar Que se acabó Voy a estrangular mis penas Hasta que no queden huellas De tu amor De tu amor De tu amor Aventura Diego, sientes un momento Escuche mi tormento Urgentemente le tengo que hablar Anoche lo vi con su adorada De la que tanto me habla Ay hombre, le tengo que decir Es la misma maldita mujer La que viste y calza de pies La que me meto en la caricia o la piel Y obviamente lo mismo hace usted Mijo, esto no tiene sentido Estás muy confundido Esa mujer es mía y nadie más A otra se te está pareciendo Pero muy bien te entiendo De ti haces tú una equivocación La conozco bastante, no sé No la creo capaz de que me sea infiel Si tu madre tienes que entender No es la misma, se puede parecer No seas terco padre mío Como el agua a confundir Desde niño nunca cambias Digo no, y tú dices sí No respeto viejo mío Pero tengo la razón Ya te dije, ya lo repito Es una equivocación Ella se burla de ti de mí Somos un chiste y nos hemos reído Me duele pensar que sí Pero si esto es cierto Hasta puedo morir Nadie se muere de amor No está sin un viento y nada Quiero creer tu versión Pero en este momento Estoy muy ciego de amor Ahí teníamos un mix De Bachatas Cortavena Y su boy DJ Nino G ¡Los vamos! ¡Los vamos! ¡Los vamos! Gracias.